Una mujer denunció este miércoles que fue atracada en una banca de lotería ubicada en la intersección de la calle Luperón y Avenida Libertad a tempranas horas por un hombre armado que cargó con 450 pesos. ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo estaba bajada haciendo pipí, entonces me llaman, yo pienso que entre una recarga o algo, que van, y yo me paro. Entonces cuando yo veo que me sacan la pistola y me la soban así, y suena el cracá, y yo me asusté y me dije que dame el celular que yo le tenía en la mano, así como los tíos dífonos, dame el celular y el dinero. Y yo le pasé el celular y le di el dinero que estaba ahí arribito, porque el dinero, la cantidad más fuerte, yo la tenía bajada en la caja fuerte. Y le pasé lo que estaban arriba, que es lo de yo cambiar, pues iban a... ¿Cómo, cómo, por eso? Como, iban a dar como las ocho por ahí. ¿Dónde fue, dónde fue eso? En la Libertad con Luperón. ¿Qué consorcio de bancas? La primera de fe. ¿Qué te llevó? El dinero y el celular. ¿Qué cantidad más o menos? 450, porque eso yo tenía lo menudo era de yo de volver arriba. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo me quedé en chofe, yo me puse nerviosa, yo no sabía qué hacer. Primera vez que me atracan, y yo estaba muy nerviosa, yo no sabía qué hacer. ¿Cuánto era? 450 fue que se llevó. Yo le pasé lo que yo agarre, lo que yo agarre, yo le pasé. Porque él me dijo, pásame el dinero. Y yo lo que yo agarre, yo le pasé. ¿Luego con el derecho que hizo eso? Se fue, de una vez. ¿Y qué? No sé. Yo ni abrí la puerta quería. Pues si quería entrar o algo, porque yo pensé, y si quiere entrar, me hace algo, me da un tiro. Yo ni abrí, yo pensé salir, y me dije, que no bose, que si bose ya te voy a hacer daño. Y voy a empezar a legar el tiro como un loco. Yo pensé salir, después que se fuera, afuera a bosear, para que la gente viera, o la cámara me viera, y sepa que es verdad, que no es mentira mía. Y después dije, no hicierme un tiro así de lejos. Y yo pensé, y dije, ese dinero tampoco no es mío, para que yo estés arriesgando mi vida. Y ya se lo llevan, yo no puedo hacer nada. ¿Qué te espera de las autoridades? ¿Y si qué le pido? Que resuelvan eso y que averigan quién fue, porque yo tengo miedo de que vuelvan a hacer eso. Ahí. Y eso es mi solitario ahí también. ¿Dónde fue? Para NTN, Iliana Durán.